Hola amigos de Práctico y Sencillo, nuevamente con ustedes Ana Milena Ocampo. Hoy vamos a elaborar un lindo proyecto, es un bolso para esta temporada que viene de los niños, del Día de los Niños, el 31 de octubre. Entonces vamos a necesitar los siguientes materiales a continuación. Bueno, ya con la lista de materiales que teníamos, ya adelantamos un poco acá el trabajo. Para esta ocasión vamos a utilizar un tipo de foamy que es de 6 milímetros, es mucho más grueso que el foamy que normalmente trabajamos. Vamos a trabajar también con foamy estampado. En este caso escogí estos colores para cambiar un poco, pues, con respecto al que ya teníamos. Entonces vamos a empezar a utilizar nuestro pegante de contacto. Este pegante de contacto es muy fácil de utilizar y es muy rápido para pegar. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar en el contorno, en esta parte de acá, en toda la figura, que ya hemos cortado con los moldes en cartón cartulina. Los moldes que ya tenemos en cartón cartulina y luego los pasamos al foamy y luego los cortamos. Entonces es importante que apliquemos una buena cantidad de pegante en todo el contorno de nuestro molde ya en foamy. Entonces empezamos a aplicar. Este pegante es súper fácil de utilizar. Entonces deben estar, las dos partes deben tener el pegante para que nos vaya a pegar. Si no tienen las dos partes el pegante, no nos va a pegar, por eso se llama pegante de contacto. Entonces sabemos que ya está seco, cuando ya dejó de brillar, está opaco el pegante. Entonces los vamos a dejar secar. Aplicamos bastante para que después no se nos vaya a despegar. Este pegante ya después no se suelta con nada. Pegamos en las dos partes. Si es de pronto para una niña, pues utilizar colores para niña, fucsia o rosado. Vamos a aplicar, en este caso no lo vamos a hacer en este lado de acá como estas amarillas, sino que lo vamos a hacer en el borde. Como es tan ancho, entonces pues nos va a dar el grosor para poder pegar muy bien y que no se nos vaya a soltar después. Bueno, este contorno mide 43 centímetros y medio. Es importante que tengan en cuenta esta medida para que no les vaya a quedar sobrando un pedazo o faltando y no vaya a quedar completo el bolso. Y mientras tanto vamos a difuminar. Entonces difuminar, vamos a hacerlo con pintura para tela. Entonces siempre tratamos de utilizar, si vamos a hacer un tono azul, pues siempre tratamos de utilizar tonos más oscuros. Este es un azul satinado. Entonces vamos a utilizar nuestro pañito, que es muy suavecito. Entonces lo que hacemos es que nos envolvemos el dedo, cargamos y descargamos. Cargamos pintura y descargamos con el borde de la tapa y empezamos a difuminar de afuera hacia adentro. De esta manera empezamos a darle color. Aunque este color es un poco oscuro, pero igual se nota cuando ya lo hemos pintado. Esto es solamente una idea. Y pues aquí vamos a aprender varias técnicas. A ver, acá tenemos las dos figuras. Este es el contorno. Entonces empezamos a medir con el metro de modistería desde aquí hasta aquí cuánto nos mide. En este caso la medida es de 43 centímetros y medio, pero si lo quieren hacer más grande va a ser más larga la medida. Y el ancho, en este caso es de 6 centímetros, acá lo dejé de 7 centímetros para que nos quede un poquito más ancho. Entonces vamos a empezar a difuminar todas las partes que tenemos para nuestro proyecto. Todas estas partecitas las sacamos de los moldes que ya les había mostrado anteriormente. Todos los moldes si los necesitan me pueden contactar y yo les doy la oportunidad de facilitarles los moldes. Entonces, estos vienen muchos moldecitos pequeñitos, entonces es importante que siempre guarden muy bien los moldes. Así, todos deben estar en cartón, cartulina bien marcaditos para que ustedes tengan la oportunidad de volver a hacer otros proyectos. Entonces, yo ya los saqué en foamy, ya todos están acá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a difuminar todas estas partes, excepto algunas que son las que vamos a termoformar. Entonces vamos a utilizar en este caso, el verde también se puede difuminar con color azul, porque es de la misma familia. O si tienen un color azul, un color verde también lo pueden difuminar. En este caso, solamente vamos a difuminar las manitos, porque el resto del cuerpo va todo tapado. Entonces difuminamos solamente las manitos. Vamos a seguir difuminando las otras partes. Hay un foamy que acaba de salir, que es relativamente nuevo, que se llama foamy lame. Entonces, este no es necesario que lo difuminemos. Ya viene como con un estampado muy bonito, entonces no es necesario que lo vayamos a difuminar. Estas son las partes del vestido, del vestido de Frankenstein. Entonces lo vamos a hacer en ese tono. Vamos a difuminar con negro. Primero, el vampirito o el murciélago, lo vamos a difuminar muy suavemente, porque es un color muy fuerte. Siempre tratamos de difuminar de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Este paso lo pueden hacer con pincel de ángulo. En este caso lo podemos hacer así directamente y va a quedar también muy bien. Y vamos a difuminar, o vamos a darle sombra al pantalón. Este es el pantalón. Difuminamos de afuera hacia adentro, como ya les había explicado. Y vamos a hacerle la definición de los detalles. Entonces aquí viene el pantalón, viene con los detallitos del bolsillo. Cargamos y descargamos a medida que se nos va acabando la pintura. Y empezamos a darle todos los detalles. Esto lo pueden hacer con pincel de ángulo, si sienten que de pronto no les queda bien así. Esta es una manera un poco más práctica. Vamos a darle aquí como un acabadito, como si estuvieran viejitos los pantalones. Entonces, ya difuminamos acá. Vamos a empezar a pegar todas las partecitas. Pero antes de eso, vamos a utilizar la termoforma. Vamos a utilizar la termoforma que ya se las había mostrado en los materiales, que es esta, son unas termoformas de pasta. Y vamos a termoformar la parte de la carita. Entonces ya tenemos nuestra plancha tibia, debe estar tibia. Empezamos a termoformar, colocamos caliente nuestra figura. Y tapamos. Si queremos estiramos un poquito. Para que nos quede mucho mejor. Apretamos un poquito. Y luego, no importa que esta partecita de pronto nos haya quedado sin cubrir, sin cubrir, porque ahí va el cabello. Entonces, a veces nos pasa que se queda un pedacito sin cubrir. Entonces, lo que vamos a hacer es que sin quitar el foamy de la termoforma, vamos a colocarle tapita. El pegante debe quedar de esta manera. Tapamos con otro pedacito. Y dejamos ahí un ratito que se nos seque. Para después poder cortar. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí. Y mientras tanto, ya se ha secado nuestro pegante. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a unir las partes. Vamos a empezar a unir. Después de que haya secado, pega súper fácil. La idea es que nos quede todo muy alineado. Este pegante, si lo sabemos utilizar, es súper práctico. Y nos van a rendir mucho nuestros trabajos. Entonces, empezamos a pegar. Donde quedó el pegante. Y listo. Se supone que así nos tiene que quedar. Y la otra parte que ya también habíamos aplicado pegante. Vamos a empezar a pegarla. Este nos quedó un poquito más ancho. Pero eso hace que se vea mucho más grande. Solamente por un centímetro. El bolso que traíamos de muestra a mí es seis centímetros. Y este lo dejamos de siete. Igual, si lo quieren dejar de seis. No hay problema. También se ve súper bonito. Y pegamos. Aquí ya quedó todo unido. Él no se nos va a soltar de ahí. Porque ese pegante es muy bueno. Entonces, ya tenemos acá. El bolso. Ahora lo que vamos a hacer. Es que ya teníamos difuminadas nuestras partes en foam y estampado. Entonces, vamos a pegarlas con silicona. Si quieren con pegante de contacto también. Lo pueden hacer. Aplican pegante acá. Y pegante en la parte estampada. Esta es un poco más pequeña. Esta es un poco más pequeña. Para que se vea como el juego de colores. Y se vea mucho más llamativo nuestro bolso. Tratar, siempre que utilicemos silicona, tratemos de no dejarla tanto en el borde. Porque al colocar la pieza y de pronto hacemos fuerza, entonces se nos va a desbordar el pegamento, la silicona. Y se va a ver horrible. Entonces, aquí ya tenemos esta parte de esta manera. Vamos dejando acá. Ya esto se nos tuvo que haber secado. Ya saben que mientras estamos haciendo una cosa, podemos continuar con la otra. Entonces, con las tijeras, vamos a cortar los excesos de foamy. Cortamos en el borde al sesgo. Algunas personas dicen al sesgo. Yo digo al bordecito. Y ya nos quedó la carita. Ya tenemos aquí nuestra carita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a armar el muñeco. Vamos a armar el muñeco. Vamos a pegar todas nuestras partes. Y empezamos de esta manera. Empezamos a utilizar la silicona. No tanto en el borde. Si ustedes quieren, pueden termoformar esta parte. Si no lo quieren hacer, no es necesario. Porque ya con la carita, que la tenemos termoformada, ya es suficiente. Entonces, acá le dejamos una pequeña aberturita en el centro. Y colocamos el pantalón. El pantalón debe quedar un poco abajo. Lo pegamos. De esta manera nos está empezando a quedar nuestro muñeco. Vamos a colocar las otras partes del vestido. Con silicona. Desde que tengamos todas las partes ya cortadas, nos va a rendir muchísimo nuestros proyectos. Muchísimo. Entonces, acá ya vamos. Vamos adelantando y continuamos difuminando. Las partes que de pronto no hayamos difuminado. Entonces, seguimos difuminando. Y a continuación, después de difuminar, vamos a enseñar a hacer los zapaticos. Que es algo muy bonito. Difuminamos. Estas son las orejitas. Tenemos ya nuestras orejitas difuminadas. También la difuminamos. Y termoformamos la nariz. Y las orejitas las termoformamos al revés. Es decir, que la pintura la vamos a colocar hacia abajo. Para que ellas vayan a quedar al contrario. Y empezamos a maquillar nuestro muñeco. Mientras ellas se van secando. Se van inflando. Y empezamos a maquillar la carita del Frankenstein. Entonces, cargamos y descargamos de pintura. Vamos a colocarle un poquito de rubor. Esto lo podemos hacer con rubor normal. El que utilizamos para maquillarnos. O lo podemos hacer con pintura. En este caso estamos utilizando un fucsia. Entonces, ya aquí. Maquillamos. Vamos a colocar la carita de nuestro Frankenstein. La vamos a pegar en el puro bordecito. En la partecita que nos quedó verdecita. Queda en el puro bordecito. Entonces, sí es importante que dejen ese espacio. Para que puedan pegar la carita. Entonces, sostenemos un momento. Termoformamos el moñito. Termoformamos el cabello. Todos los moldes deben primero pasarlos al foamy y cortarlos. Ya después de tener todos los moldes cortados. Entonces, empezamos a trabajar. Bueno, vamos a darle un poquito de movimiento al moño. Recuerden que cuando nosotros moldeamos algo después de haberle dado calor, esa es la forma que siempre va a quedar. Entonces, aquí ya quedó el moñito. Y ahora el cabello lo vamos a colocar así. Vamos a colocar la parte de arriba acá y la otra parte contra la mesa. O contra el sitio donde estemos elaborando nuestro proyecto. Entonces, ya él nos va a quedar así. Con esta forma. Vamos a aplicar pegante. Y pegamos. Y pegamos. Muy importante que la base donde estemos trabajando sea completamente plana. Entonces, aquí ya le vamos dando forma y vamos a pegar el muñeco en nuestro proyecto, en nuestro bolso. Vamos a empezarlo a pegar. En esta parte de acá. Aplicamos silicona. Pegamos desde arriba. Para que nos dé un poquito de estabilidad. Nos dé la estabilidad de la cara y no se nos vaya a doblar. Y tenemos que dejar espacio para los zapatos. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a colocar la naricita. Vamos a pegar la nariz. Que ya hemos termoformado. Las orejas que las termoformamos al revés. Y las vamos a pegar. Ahí ya nos está dando la forma del Frankenstein. Aplicamos poquita silicona. Para que no se nos vaya a desbordar y no se nos vayan a ver pegotes en nuestro proyecto. Eso es súper importante. Y aquí tenemos los tornillitos. Que los tornillitos los debemos hacer en foamy escarchado. Siempre que vamos a trabajar con foamy escarchado, siempre marcamos por la parte de atrás. Donde está la escarcha. Y cortamos el molde al revés. Para que al cortarlo, nos quede de la manera que debe quedar. Colocamos los tornillitos que lleva Frankenstein, que son en el cuello. Debemos tener cuidado que con la pistola de silicona, preferiblemente utilizar la pistola de silicona delgada, que es menos peligrosa que esta grande. Si hay niños que van a elaborar este proyecto con la ayuda de los papás, para que no se vayan a quemar. Entonces, aquí vamos ya dándole forma al Frankenstein. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a maquillar para dejarlo secar. Y después de que se esté secando, vamos a hacer los zapatos. Entonces vamos a hacer dos punticos para los ojos de color negro. Siempre lo hacemos con el cabito del pincel, para que nos queden redonditos. Entonces, mojamos nuestro pincel. Y empezamos a maquillar la boca. Si quieren, lo pueden hacer en un tono rojo, como a ustedes les parezca más bonito. Aquí utilizamos negro para que se nos note un poquito más. Damos como la profundidad de la sonrisa. Hacemos unas pestañitas para que se vea más tierno. Y vamos a dejar secar. Dejamos secar. Bueno, vamos a hacerle acá un dientecito. Vamos a dejarlo delineado. Esperamos que se nos seque esta pintura de color negro. Y luego pintamos de blanco. Cerramos nuestra pintura. Y vamos a empezar a trabajar los zapatos. Esto que tengo acá es una base que utilizo para poder trabajar la bolita número 3. Esto es lo que trae por dentro las cintas. Entonces, cualquier base que ustedes tengan pues la idea es que le dé estabilidad a la bolita. Entonces, esto lo saqué del centro de una... de un rollo de una cinta. Entonces, pues, para que ustedes lo puedan tener. Para que lo puedan conseguir. Lo que vamos a hacer es que vamos a termoformar la parte negra. Van a ser unos cuadros así. O sea, tenemos que calcular. No hay una medida exacta y no quiero que de pronto se vayan a complicar tener una medida de 4 por 4 o 4 por 5. Que ustedes calculen de que esto vaya a cubrir esta bolita. Bolita número 3. Entonces, ustedes más o menos calculen. Para eso necesitamos esta basecita que también debe ser número 3. Bola y copor número 3. Tablilla número 3. Entonces, tenemos esta tablilla y vamos a aplicar silicona un poquito más allá de la mitad. Un poquito más allá de la mitad de la bolita. Entonces, después de que yo tenga esto caliente coloco la tablillita y lo que hago es esto. Vamos a darle esta forma a la bolita. La tratamos de dejar un poquito más un poquito más de la mitad. Así nos va a quedar la bolita. De esta manera. Estiramos y vemos que de pronto nos queda alguna arruguita. Mientras tanto, aplicamos silicona a la otra bolita. Entonces, acá está la mitad. Yo voy a trabajarlo un poquito más de la mitad. Más o menos unos 4 milímetros, 5 milímetros más allá de la mitad. Dejamos acá. Esta ya está. Entonces, lo que hacemos es que sacamos por acá la tablillita. Tenemos nuestro foamy caliente. y le damos la misma forma. Lo sacamos por acá. Tratar de que sea un poco más de la mitad. Y cortamos. Cortamos el exceso con la tijera. Si de pronto no nos quedó completamente pegado, no importa, lo podemos volver a pegar. Aplicamos silicona en el borde donde no nos quedó pegado. Y apretamos. Con mucho cuidado y que no se van a quemar. También podemos utilizar pegante para icopor. Cualquiera de los dos. Yo la verdad trato de no utilizar tanto producto pues si ya me sirve la silicona pues prefiero trabajar con la silicona. Entonces, ya tenemos esta parte de acá. Nuestra tablillita. Estas tablillitas no las podemos dejar perder. Cortamos el exceso de foamy y pegamos. Si no nos quedó completamente pegado entonces lo pegamos. Igual, este pedazo lo vamos a quitar. Podemos utilizar bisturí de punta de lanza como quieran o bisturí de riel que es el que normalmente trabajamos para... se utiliza para papelerías. Para papel. Ya lo pegamos. Ya no vamos a necesitar acá nuestra basecita. vamos despejando nuestro espacio y siempre tratamos de despejar. Entonces, ahora lo que hacemos es que vamos a cortar con el bisturí esta parte de acá la cortamos para que nos quede de esta manera. quitamos este pedacito que no cubrimos y vamos a colocarle unas suelas. Vamos a colocarle unas suelitas donde vemos que se despega entonces volvemos a aplicar pegante. aquí ya nos van a quedar nuestros zapatos. Esto los hicimos de color negro. Estas son las suelitas. Miramos donde se nos está despegando volvemos a pegar para trabajar para hacer este trabajo con bolitas de copores de muchísima paciencia porque debemos sostener bastante el foamy para que no se nos vaya a despegar. pero igual ahí poco a poco lo vamos completando y vamos a colocar acá nuestras suelitas cortamos el exceso de material y aquí nos queda cubierto nuestro zapatico acá nos faltó un poquito de pegante igual vamos vamos perfeccionando vamos perfeccionando porque él trata de despegarse de nuevo entonces quitamos este pedacito la idea es que nos quede bien redondito nuestros zapatos cortamos colocamos colocamos acá esta parte no se nos va a notar porque nosotros vamos a colocarle una suelita y de la misma manera vamos a cortar esta parte de acá que como lo hicimos con la parte de abajo quitamos este pedacito de acá solo un pedacito puede ser este yo elijo el que esté como de pronto un poquito más feíto para lo quito quitamos estos pedazos de acá perfeccionamos con la tijera y vamos quitando espacio de acá bueno ahora lo que vamos a hacer estos zapaticos van a ir de esta manera por eso necesitábamos quitarle este pedazo entonces vamos a colocarle nosotros aquí colocamos una parte en blanco y la vamos a difuminar vamos a difuminarla de azul muy suave de azul después de difuminar ya saben de afuera hacia adentro muy suavecito debe quedar muy suavecito no puede quedar manchado vamos a termoformar y vamos a sacar dos tiras de este foamy aproximadamente de medio milímetro para colocarle la suela o el borde de los tenis ya termoformamos y ahora vamos a colocar en esta parte de acá después de haberla termoformado le vamos a dar la forma al zapato y listo entonces antes de pegar ahí vamos a pegar en el borde de pronto lo que es un poquito más complicado de hacer en este proyecto son los zapatos porque son bolitas muy pequeñitas entonces se dificulta un poco para trabajarlas pero las podemos trabajar sin ningún problema cortamos y la parte que habíamos termoformado antes la vamos a pegar que sería como la parte adelante del zapato de esta manera quedaría seguimos con el otro colocamos silicona en el borde ya él no se nos va a soltar de ahí ni el foamy ni la bolita de copor nada se nos va a soltar porque ya todo quedó bien pegadito y todo quedó bien termoformado entonces si me quedó bien termoformado y bien pegado no hay problema de que se nos vaya a soltar más adelante colocamos la parte de adelante del tenis ya lo hemos termoformado entonces tampoco se nos va a soltar y en esta parte donde nos quedó de esta manera sin foamy es donde vamos a aplicar pegante y vamos a colocarlos en esta parte de nuestro muñeco ya quedaron nuestros zapatos aquí están los zapatos de Frank nos falta darle unos pequeños toquecitos con el pirograbador vamos a seguir dándole unos pequeños detalles que él tiene este es un murciélago entonces vamos a colocarlo acá lo termoformamos le vamos a dar un poquito de movimiento este lo vamos a colocar en la cabecita en esta parte de acá vamos a colocar nuestro proyecto y vamos y vamos y vamos y vamos listo ya tenemos formamos la cabecita del murciélago lo pegamos aquí los ojitos todas estas partecitas vienen en los moldes aquí va este murciélago que ya le hemos dado un poquito de forma de movimiento se supone que viene en la cabecita colocamos también pintura negra en los ojos del murciélago y con pintura blanca vamos a dibujarle la boquita entonces aquí nos va quedando con pintura blanca porque como la figura es negra entonces vamos a hacer con pintura blanca con pintura blanca vamos a rellenar el dientecito ya se nos ha secado la pintura negra entonces ya podemos trabajar con la blanca sin peligro que se nos vaya a manchar siempre tratar de apoyarse en el dedo meñique para que les vaya a dar más estabilidad a la mano en todos los trazos que hagan con el pincel para ojos entonces vamos vamos adelantando nuestro trabajo bueno este proyecto tiene muchas figuritas pequeñitas aquí nos iba faltando los bolsillos de frankenstein entonces vamos a colocarlos acá los bolsillos si queremos también los podemos termoformar no hay problema como ustedes quieran trabajarlo entonces ya aquí nos quedó vamos a hacer dos tiritas muy pequeñitas o bueno cuatro dos para cada zapato las vamos a sacar las vamos a sacar de acá muy delgaditas para hacer una especie de cordones entonces aproximadamente de un centímetro ustedes van van mirando y van decorando como ustedes quieran colocar su muñeco si quieren colocarle otro color de ropa si quieren colocarle otro color de zapatos ya es como ustedes lo quieran trabajar entonces aplicamos silicona con muchísimo cuidado preferiblemente la silicona delgada como les había dicho colocamos en esta parte de acá y listo ahí vamos dejando nuestro proyecto ya terminado ya tenemos los cordones ya maquillamos nuestro muñeco ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle la tira para cargarlo si quieres lo pueden hacer con un foamy estampado de otros colores yo en este caso utilicé este porque pues quería como hacer algo muy diferente al que traje de muestra vamos a colocarle en esta parte de acá el solecito bueno la se supone que es como una luna pero aquí en este caso vamos a hacer un solecito lo difuminamos con naranja todos los tonos amarillos siempre se difuminan con naranja o con rojo aquí utilicé este naranja lo pegamos acá en esta parte del bolso y aquí en esta parte vamos a colocar la figura de de un murciélago otro murciélago y en esta parte de acá vamos a dibujar no lo traje ya hecho pero se los voy a enseñar a hacer para que también ustedes lo tengan en cuenta siempre utilizamos los moldes en cartón cartulina y utilizamos si tenemos en lo posible un palo de pincho para poder marcar palo de pincho para poder marcar nuestra figura tratemos de nunca utilizar lápiz ni esfero porque se va a ver marcado en el foamy de otro color y la verdad no se ve tan bonito con el palito de pincho es suficiente él no se nos va a borrar no se va a quitar de ahí este es un fantasmita y cortamos con el bisturí de punta de lanza cortar con el bisturí de punta de lanza lo debemos utilizar acostado no debemos utilizarlo completamente recto porque lo que vamos a hacer es que vamos a romper el foamy y no lo vamos a cortar entonces muy sencillo manejar el bisturí de punta de lanza siempre y cuando ustedes se acostumbren y le den siempre base con el dedo meñique a su mano y con eso ustedes siempre van a cortar muy muy bien entonces así se supone que debe quedar vamos a difuminar con azul y terminamos nuestro proyecto es muy sencillo de hacer siempre y cuando tengamos todo listo todos los los moldes ya cortados todos los moldes ya listos para empezar a ensamblar el bolso trabajamos con el pegante de contacto para que sea un poco más fácil pero igual también si quieren lo pueden pegar con pegante de silicona pero pues se demoran mucho más eso en cuanto al bolso las figuras y preferiblemente todas las pegamos con silicona acá le damos termoformamos un poquito el fantasma y lo pegamos ya lo termoformamos si queremos lo maquillamos o simplemente lo dejamos como una silueta ya por último ya para terminar lo que tenemos que hacer es que vamos a colocarle nuestra tirilla podemos hacer lo siguiente podemos trabajar con el mismo foamy de 6 milímetros pero en este caso vamos a trabajar solamente una tirilla y nos apoyamos nos ayudamos con una regla ojalá de madera o de metal en lo posible para que no se nos vayan a dañar porque estas reglas de pasta pues por lo general se dañan muy rápido vamos a hacerlo así no tan gruesa quitamos un pedacito lo podemos hacer con bisturí de riel o con bisturí de punta de lanza con cualquiera de los dos el que ustedes se sientan más cómodo pero en mi en mi opinión es mejor trabajar siempre con bisturí de punta de lanza entonces hacemos lo siguiente colocamos silicón en esta parte y en esta parte de acá si queremos colocar más foamy estampado encima de esta figura lo podemos hacer y ya quedó nuestro proyecto terminado entonces espero que les haya gustado muchísimo que lo hagan de diferentes colores para niñas para niños aquí está nuestro proyecto espero que les haya gustado mucho hasta luego que estén muy bien suscríbete Gracias por ver el video.